A torre de tribunales asistieron trabajadores del Congreso de la República, citados por el juez de primera instancia penal, esto por las denuncias que ellos han interpuesto por temas de abuso de autoridad y violencia psicológica que en su mayoría la han sufrido mujeres que laboran para esta entidad. Y estas denuncias pues son por abuso de autoridad, por la retención ilegal del salario, por la violencia psicológica, la violencia económica que estamos siendo objeto a muchas mujeres dentro de la institución y por el lenguaje que él expresa en contra de los trabajadores, aluciando que somos huevones, que nos estamos robando un salario y que no lo devengamos dignamente. Y además pues es parte del Ministerio Público, así como lo estipula en el artículo 251 de la Constitución, que ellos son los que deben de ejercer esa acción penal que nosotros hemos interpuesto para que actúen de oficio. Las acciones van en contra del presidente del Congreso, Mario Taracena, y los trabajadores esperan que se puedan agilizar estas acciones. Reportado para la Noticia en Guatemala, Gerald Ortiz, en Cámara, Osnel Estrada.